Sé que es extremadamente tarde porque ya salieron las 4 armas samuráis que salieron en la ruleta Ya saben, que te están regalando un chingo de fichas para estarlas girando completamente gratis Y tengas la probabilidad de que te toque un arma legendaria gratis De estas 4 armas samuráis Que sin duda alguna la que más me gustó fue la M13 Las demás ya están chidas pero no son para tanto Pero aquí te voy a estar dando varios consejos para que a la de WoW te toque al menos un arma legendaria Totalmente gratis Así que vamos Pero antes de comenzar quería agradecer a los miembros de mi canal Que si no fuera por ellos no tuvieran donde vivir En verdad chicos no saben cuánto se los agradezco a cada uno de ustedes Los requeteamos Pero ya después de tanto relleno ya podemos comenzar de una buena vez con estas armas de samuráis Wey las trans iban a venir a mi fiesta Pero para no estarme atrasando tanto con los detalles de esta ruleta Como prácticamente ya se la saben podemos ver esta ruleta ya que esta nos desaparece con las demás ruletas que están en venta Y pues prácticamente como ya todo el mundo ya lo sabe Siempre nos van a estar regalando varias fichas para giros gratis Aunque también podemos comprar los giros y conseguirlo con más probabilidad Yo de hecho ya tengo la ICM10 legendaria Que también esta super mega cabrona Pero a mi me gustaría tener la M13 Así que esta arma la seleccionó Y eso hace que tenga más probabilidad de salir Pero ojo Aunque seleccionamos la arma que queramos sacar Nos puede tocar aleatoriamente una de las cuatro armas Obviamente hay un chingo más de probabilidad que te toque la arma que seleccionaste Pero también algunas veces eso les va a valer verga Y va a seleccionar un arma que tú no querías Así nada más para que estén avisados Pero ya después de decirles eso Ahora vayamos con los que nos están regalando todos Que serían las fichas Que esas nos estarían regalando varias por estar nada más iniciando sesión Diario Eso Y que hay una oferta en la tienda por un lote Que nada más cuesta un CP Y nos están regalando prácticamente dos tiros Obviamente si es que tienes un solo CP Esperemos que si lo tengan Y una vez cuando ya tengamos los giros gratis Vamos a ver que no van a ser lo suficiente Para poder girarlo 10 veces seguidas O sea que solamente vamos a estarlo girando uno por uno Porque creo que máximo vamos a tener hasta 7 vueltas Así que nada más aquí te digo que pares tu tren Y no te los gastes todavía Tienes que ser extremadamente paciente Para conseguir las demás fichas que te van a estar dando Por estar iniciando sesión diario Para así estar acumulando más de 10 Como por ejemplo como 20 Y apretar en el segundo botón que dice girar 10 veces seguidas En un solo tiro Ahí vamos a tener muchísimo más corrababilidad Que nos toque a la de huevo un arma legendaria gratis Sin gastar absolutamente nada de dinero Aunque si también estás extremadamente desesperado Y le metes también un chingo de dinero al juego Aquí también te dicen Que al obtener más de 75 giros Esta vez si te estarían asegurando La arma legendaria gratis en el siguiente giro O sea que ahí si ya te la están asegurando Ah, ah, pero espérame, espérame Se me olvidó decirles Si le picamos a este icono Vamos a ver que hay un chingo de personas Que ya le dieron un chingo de likes a esta ruleta Así que ya también podemos estar canjeando Estos demás giros Que nos ayudarán a tener más de 10 giros continuos Así que yo creo que esas son las 3 únicas formas Para estar obteniendo estos boletos gratis Dar la promoción del lote de un CP Iniciar sesión durante 7 días seguidos Y canjear las etiquetas de los likes Aunque también si es que completamos esta vueltita También nos estarían regalando un giro gratis Pero solamente sería uno Así que no se emocionen Esperemos que tengamos una suerte tan chingona Para que así nos toque un arma legendaria completamente gratis Y no sea una asquerosidad Como el trailer de la película del Capitán América Era ultra mega y super mega Y necesario que hayan sacado a Red Hulk Ese wey que tiene que ver con el Capitán América Pero bueno Creo que nos salimos un poquito del tema Y para mi la verdad Las 4 armas legendarias que aparecen aquí Se ven que están extremadamente buenísimas en el diseño Y pues la mayoría son armas meta Como la M13 Y las X9 La SM10 y la XPR Como pues no tanto Pero eso si el diseño nadie se los va a quitar Y como no quiero desperdiciar este video Y como yo también ya tenía la legendaria de la SM10 Aquí te voy a estar pasando su mejor clase Así que vamos En boca de cañón nos pondremos el silenciador monorítico Ya que eso nos silencia las balas y nos aumenta el alcance de daño De todo lo que publico lo único real es que soy fiel y que necesito plata En cañón nos pondremos el brazón Que es el ingrediente secreto de la SM10 Ya que eso hace que disparemos las primeras dos balas con mayor cadencia Y aún así nos reduce el retroceso vertical y horizontal En culatos nos pondremos el sin culatas Para tener más movilidad con la SM10 Puedo sobrevivir sin cariño Pero ya sin música está complicado En munición nos pondremos el cargado ampliado de 33 balas Para así poder matar a dos imbéciles Que no deben de estar chambeando Y en agarra de culo nos pondremos el adhesivo de empuñadera granulado Para tener una mejor precisión con la SM10 Si me depositas 500 pesos te irá bien en el amor Que así quedaría la clase que yo digo que está muy buena de la SM10 Neta que está ultra mega rotísima Pero si no te gusta la movilidad de la SM10 Te recomiendo quitar el adhesivo de empuñado en granulado Y en su lugar ponerle un no sé Una empuñadora punteado Para aumentar la velocidad de apuntado con la SM10 Porque es un poquito lento Pero también no estoy exagerando Tiene una buena velocidad de apuntado decente No estoy diciendo que es el mejor Pero si está muy bueno Pero como siempre no es para tanto Pero así terminaría la clase de la poderosísima SM10 Que sin duda para mí Ese skin de samurai está extremadamente chingona Y le va muy bien a este tipo de arma Porque recuerden que la SM10 es uno de los pocos fusiles de salto Que te matan de tan solo 3 balas Y te mandan a conocer a Maradona Como dije también tiene una buena velocidad de apuntado Y tiene una buena precisión Aunque algunas veces también digamos que también tiene un poquito de retroceso No tiene tanto retroceso como una manowar Pero al menos se defiende para los combates de corta y media y larga distancia Que sigue matando de tan solo 3 o 4 balas Digamos que la SM10 no es un arma meta Y pues posiblemente podría llegar a ser un arma anti-meta ¿Y saben qué fue lo ridículo de esta arma? Que como saben esta arma ya había salido en una ruleta pasada Que viene exactamente con una skin de samurai Que para mí es una de las skins más hermosas que hay en el juego Pero desafortunadamente Me tocó antes la arma legendaria que es la skin épica del samurai Fue una ultra mega mamada Porque yo quería el skin no el arma Porque o sea nada más mírenlo Está extremadamente hermoso ese skin Porque a mí me encanta el rojo Pero nunca le digo que no a una arma legendaria ¿Quién le diría que no? Pero en conclusión La pelea del Mariana contra el Plex Estuvo extremadamente culerísima Hasta el combate de Byvirus Estuvo mil veces mejor Al chile Pero recuerda como dice el perro dicho Claro que aceptaría mis errores Si tan solo tuviera alguno Pero bueno Hasta aquí el video Por último Le mando saludos a Manuel23698 Por ser el comentario con más like en mi último video Y dice que el comentario con más like Hará que Star Pardo haga un torneo con suscriptores Nada más déjenme checar como hago el directo Y voy a hacer el torneo se los prometo Ahí lo voy a tener anotado Te mando saludos y bendiciones Manuel Yo soy Jackie y tu servidor Star Pardo Recuerda que te quiero Y nos vemos hasta la próxima Si Al parecer Tienes que terminar esa llamada Ven a besar mis labios calientes Me siento romántico Malcom Supongo que tengo que irme Pero te enviaré por correo los contactos de su Acta de su